Entraron ahí a la explotación, rompieron la barba, sacan ganado y bueno, transitan por todo el estado con ganado robado sin que no pase nada, ¿no? Mientras tanto a los productores, si trasladas ganado en el transcurso de la mañana, pues que las guías, que el permiso de tránsito para transportar. Vaya, una de las peticiones que tenemos como grupo de productores es que el tema de la vigilancia que pone el estado en algunos puntos, pues es que sea en la noche, ¿no? Que sea a la hora que la delincuencia está operando, ¿no? Si en cambio, bueno, pues esos puestos los vemos de 10 a 4 de la tarde y pues bueno, es difícil que a esa hora los delincuentes estén trabajando, ¿no? En el caso del municipio de Guamantla, ahí el licenciado Salvador Santos ha encabezado una serie de rondines por todos los ranchos y está dando una buena atención, pero bueno, pues eso no es suficiente, ¿no? Y donde hemos tenido las reuniones es Guamantla, pero de ahí te puedo mencionar el Carmen, Guapiazla, Azayanca, este, digo, la verdad me quedaría corta, Nativitas, este, en San Martín, Notario, se me vienen muchos recumbres, pero la verdad es que es un índice de una forma en la que están operando. ¿Cuál sería el llamado? Definitivamente seguridad, que active todos los medios de seguridad. Nos comentaban que había 55 alarmas esperando conectividad para colocarlas, entonces nosotros no podemos esperar conectividad, nosotros requerimos que se active todos los medios de seguridad para que como ciudadanos estemos tranquilos y también protejamos nuestro trabajo, nuestro patrimonio. Gracias.